Bien. Bueno, vamos a hablar. Profesora, entrando en materia directamente, la postura que mantienen entonces como representante del Consejo Nacional de Universidades en las exigencias que tienen los docentes de todo el país, docentes universitarios. Bueno, como profesora universitaria, que es lo primero que soy, por supuesto que compartimos la necesidad del aumento salarial. Pero el problema es que no es solo el aumento salarial. Hay un conjunto de reivindicaciones, que es el salario social, que también es importante en la discusión. Y allí es donde uno entra en contradicción con FAPU. FAPU solamente habla del aumento salarial porque las normas de homologación, que fueron derogadas, hablan solamente del aumento salarial. Y nosotros planteamos que tiene que haber un salario social en el que no es solamente la quincena, sino que también intervienen otros elementos que son importantes para el trabajador. El profesor Jesús Villarreal ha manifestado que quieren desaparecer la asociación de profesores, que quieren quitarle el HCM, bueno, todo este tipo de beneficios que aquí nombró hace pocos minutos y que, bueno, realmente no están en los intereses reales de lo que quieren los profesores de las universidades. Bueno, en el caso, voy a responderle primero a él. Por ejemplo, ya se aprobaron beneficios que tienen que ver, por ejemplo, con útiles escolarios. Beneficios que tienen que ver, por ejemplo, con juguetes, que son beneficios que tenían los otros trabajadores, o sea, los obreros y los empleados, pero los profesores no los teníamos. Claro, de pronto tú dices, una persona como yo, que ya estoy próxima a jubilarme, que no me he jubilado porque no me he querido jubilar, o como profesor Villarreal que está jubilado, no tienen esos beneficios porque, bueno, ya no van a tener niños. Pero profesores jóvenes que están entrando, pues sí les interesa porque tienen niños pequeños, o van a tener niños, o se van a casar, etc. En el caso de las preguntas que tú me hiciste, que tienes que terminar. Sí, de que quieran acabar con asociaciones. Nadie quiere acabar con nada. Tú eres libre de asociarte de la manera que tú quieras. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ahora estamos insertos en una discusión de normativa laboral. Esa se rige por la ley del trabajo. Y la ley del trabajo dice que son los sindicatos los que participan en las discusiones. Sin embargo, el ministerio, la apertura, a los ha invitado a participar. No quieren participar porque es un problema de concepto, es verdad. Es un problema de concepto. Yo no me siento trabajador, por lo tanto yo no voy a discutir en unas normativas laborales, porque eso, por favor, eso es para los plebeyos. Para los obreros. Para los obreros, como tal. Yo, profesor universitario... ¿Es la que tú tomabas por ellos ahí en esa mesa? Pues, en algunos profesores sí, yo la semana pasada hubo una discusión en el Consejo Universitario donde profesores dijeron que ellos no podían participar en una normativa laboral porque eso era para obreros y empleados, pero profesores no. Cosa que, bueno, que tenemos que actualizarnos. Y esa es la realidad. La realidad es que en la discusión de la normativa laboral anterior, los profesores no participaron y se quedaron por fuera con un conjunto de beneficios. Por ejemplo, la base del HCM de los profesores que se aprobó en aquel momento era de 8 mil bolívares. Que la Carabobo, porque, bueno, por sus recursos, etc., no sé, por sus ahorros, lo tienen 20 millones igual que lo tienen los obreros y los empleados, bueno, eso es otra cosa, pero el resto lo tienen 8 millones. Hoy en día la base de la discusión del HCM es de 50 mil bolívares. La base de la discusión... Entonces, es mentira que van a quitar el HCM, porque si tú lo vas a quitar no lo puedes discutir. Que se debería ir a futuro a una estructura de salud diferente, bueno, eso es otra cosa, porque al final de cuentas, ese dinero que es del Estado se lo están llevando son las clínicas. Y no se lo está llevando, por ejemplo, que siempre ha sido mi propuesta, un hospital de la Universidad de Carabobo, que funcione como debería funcionar con las directrices de los planteamientos de la Universidad de Carabobo, que tiene diferentes carreras que en el área de salud, y bueno, y se quedaría todo dentro de la misma... Ahora, profesora, la misma pregunta que le hacía al profesor Villarreal. Si la situación acá, como dice usted, es de concepto, entonces tiene que ser discutido a través del Ministerio del Trabajo, una cuestión es que es para los docentes universitarios, ¿qué papel está jugando un Ministerio de Educación Superior en la situación laboral de los docentes? ¿Cuál es su papel allí? No debería existir entonces que todos los ríos del Ministerio del Trabajo y sean las universidades las que se encarguen de realizar sus pensions. Si tú trabajas en una empresa privada, DAC-TV, cuando ustedes vayan a discutir su contrato colectivo, tiene que ir al Ministerio del Trabajo. Pero van ustedes los trabajadores, los sindicatos, pero también van a la empresa, porque allá también es parte de la discusión. Ya que los periodistas no son trabajadores y no van a participar en el sindicato. Entonces, en el caso nuestro, la normativa laboral, eso es por ley, la mesa de discusión la coordina el Ministerio del Trabajo, por ahí participa el Ministerio y participan los sindicatos. En el caso del Ministerio de Educación, participa el consultor jurídico del Ministerio y participa el viceministro de asuntos de planificación, son los que están en representación del Ministerio y bueno, por la otra contraparte están los sindicatos. Pero ya dice que está en la norma de homologación. Sí, pero es que las normas de homologación, mira, ¿qué pasa? Las normas de homologación fue un criterio. Así como el presidente Chávez dio por decreto aumento salarial, presidentes anteriores dieron por normas de homologación. O sea, que podía quitarlo o no podía quitarlo. No tenía un carácter legal, sino de costumbre. La FAPU solicitó una interpretación en el año 2009. ¿De esa norma de homologación? De las normas de homologación. Y la sentencia 2009-02-189 dijo que no tenía carácter vinculante, obligatorio, jurídico, para el Estado asumir las normas de homologación. La FAPU la apeló en el 2011, en el 2010, perdón, y la sentencia fue confirmada en el 2010. Es decir, que son atribuciones de las organizaciones sindicales la discusión de esa normativa laboral. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, el año pasado, cuando la ministra Yadira convocó a las mesas de discusión, el año pasado, a las mesas de discusión, para la transformación universitaria, porque es que no es solamente el salario. Es un conjunto de elementos y factores que intervienen. Tú estás formando al profesional del país. Que no solamente es la Carabobos, que no solamente es los que están afiliados a FAPU. Son 36 universidades públicas, más 16 tecnológicos. Solamente está parada de las autónomas la Carabobos, y solamente están en conflicto 8. El resto de las universidades no están. Aunque no quieren salario ellos, no quieren aumento salarial, no, eso no es así. Porque cuando se aumenta, se va a aumentar para todo el sector universitario. Se va a aumentar para todo. Y todos estos beneficios que están aquí, que ya ayudan por fallecimiento, nosotros tenemos que pagarlos a través de Ipapedi. Pagamos el Montepío, la ayuda a las personas que se mueren un profesor, a los familiares. Esto es una normativa. ¡Gracias!